Mencionaste a tu papá hace rato, pues todo el mundo lo conocemos, lo respetamos muchísimo. Para ti, ¿cómo fue el decir, me quiero dedicar a la música? Pero ya tenías una súper presión por encima de, ¿cómo se puede decir? De músicos. Ajá, y de músicos. Bueno, es un poco lo que decía hace rato, como que de la excelencia, ¿no? Porque mi papá siempre le ha dicho, si vas a hacer algo, hazlo bien, hazlo excelente. Y siempre ha habido como esa presión. También, como dices, creo que es una industria mucho de hombres, entonces, más por eso y más por mi papá, también por eso me daba mucho miedo como que llamarme yo productora. O sea, Liz sabe de que me ha costado mucho decir, no, yo soy productora, yo soy la productora. Porque es mucha presión y siempre ha sido como que, ay, Melisa, la hija de Héctor, ¿no? Como que siempre he sido la chiquita que sí sabe de música, pero, este, pues productora, ¿sabes? Como esa onda. Entonces, definitivamente sí ha sido mucha presión, pero me ha ayudado a crecer y hacer las cosas bien. ¿Eligiste la música por tu papá o porque te gustó hacer música? No, porque me gustó, pero, pero... Siempre ha estado ahí la música. Sí, siempre ha estado ahí la música. Y de hecho, tengo hermanos que, aunque tocan, se han dedicado a otras cosas, porque es válido. Puede ser que la música para ti sea un hobby, pero para mí la música, pues, no... Nunca ha sido opción de hacer algo más. O sea, como que... Yo me acuerdo... ¿Alguna vez fuiste a Willow Creek? Ya. ¿Sí? En Navidad. Bueno, justo... Súper producción. En Navidad siempre tenían las mejores producciones. Y yo me acuerdo, tenía como 13 años, no, 12 años. Ok. Y me acuerdo que me sentaba... Una vez me senté y había una orquesta tocando. Y me acuerdo que empiezo a llorar. Así, así diciendo, ¿qué es esto? O sea, ¿esto es la música? Y mi papá es muy melancólico también con la música. Mi papá escucha solos de jazz. Híjale. No, no le digan que dije eso. Pero sí, o sea, realmente, yo siempre vi esta relación de él con la música, que ha sido muy pura, muy bonita, con mucho respeto a la música. Con excelencia, haciendo las cosas bien. También podía usar la música también como una forma de terapia. Entonces, para mí sí ha sido igual. O sea, como que mi relación con la música siempre ha sido muy pura, muy... Nunca ha sido de que, bueno, me voy a dedicar a esto porque mi papá se dedicó a esto. Y menos en la música. Lo entiendo más como si fuera doctor o no sé, algo más. Pero en la música sí, si no la amas con todo tu corazón, dedícate a algo más. Sí. ¿Por qué? Sí, porque... Está difícil. En mi caso me pasó lo mismo. Digo, no tengo un papá que es un súper músico, pero hago todo esto porque realmente... No inició como, me voy a dedicar a esto y me va a dar mucho dinero, ¿no? Que es lo que mucha gente tal vez puede pensar de un... Sí. Pero para que llegara a ese punto es un recorrido. Sí, sí. Pasaron muchísimos años. Pros y contras de tener un papá súper músico. Ok, pros. Me ayuda mucho. Si en algún momento me atoro con la producción, o sea, yo nada más le digo, oye papá, ¿cuál es? O sea, ah, es la séptima. Ah, ok, ok. Y ya. Cosas de teoría que a veces necesito tener muy, muy a la mano más cuando estoy produciendo. Sí. Este, y se me va un acorde o no puedo plasmar, ponerlo bien o cualquier cosa. Ahorita que ya me mudé aquí va a estar un poco más difícil. Me imagino que FaceTime, voy a estar llamándole mucho por FaceTime. Oye papá, el acorde. Este, pero ese es un pro muy grande. También a la gente que me ha presentado, definitivamente, como que siempre he estado rodeada de músicos. Eh, pero ¿qué otros pros? Hay muchos. Ver también la relación que él lleva con la música es muy bonita. Sí. Pero sí, más que nada que ha sido mi maestro. Ha sido mi mentor. Realmente él, mi papá ha creído en mí, aunque yo no he creído en mí. O sea, los momentos donde yo cero he creído en mí, mi papá ha visto algo que nadie ha visto. Y siempre ha sido así en todo, no solo en la música. Pero en la música siempre ha visto un músico en mí, aunque yo no lo viera. Y aunque la gente a mi alrededor a lo mejor no lo viera. Mi papá me considera, para sus ojos, un gran músico en proceso. Sí. Y para que mi papá llegue a esa, o sea, que diga eso de mí, wow. Entonces creo que la manera en la que me ve también ha sido un motor muy grande. Los contras, creo que ha sido la presión. La presión. La presión como que de, está bien, pero te falta un poquito. Está bien, pero como ese salto extra que tengo que dar, ¿no? Me imagino llegas con una canción bien terminada, ¿no? Sí. ¡Me encanta! Sí, sí, sí. Pero bueno, la canción que saqué, la de Soledad en los 20, que realmente es como mi primer producción que yo saco. Te quedó súper, ¿eh? Ay, muchas gracias. Y la melodía. No, no, no. Muchas gracias. Mira, es como para nosotros, no sé, no puedo hablar por los demás, pero a mí también me encanta la música melancólica. Sí. Es como un abrazo, así, como que, ah. Estás con ella, sí. La tuve sonando toda la tarde. Ay, muchas gracias. Sí. Significa mucho para mí. Pues sí, más porque salió como en un momento donde, pues la pandemia y mucha gente se sentía sola, ¿no? Pero sí escuchó Soledad, este, y me dio algunos tips de mezcla y cosas así que puedo mejorar. Pero la verdad es que su reacción para Soledad como productora sí me gustó. Pero sí, ese sería el contra, como la expectativa o la presión. Se superó impressions de efectivamente a laa, esta, ¿eh?